de la operación de corrupción, caiga quien caiga, que ha sido anunciada en Venezuela. Se desprenden muchas interrogantes, una de ellas, y quien le hace bastante seguimiento, es el colega César Moya, en su red social Twitter, publica precisamente una información y quiero que presten atención ante lo que está posteando. El diputado del PSUV, Samuel Cohen, tiene que explicarle al país qué hacía Daniel Nava piloteando el yate donde rumbeaban, violando una medida judicial dictada por un tribunal para los que no saben o no recuerdan, Daniel Nava es el dueño de la cooperativa Nadior a quien el Ministerio Público dictó orden de aprehensión y luego fue privado de libertad por sobrefacturar en los servicios de transporte y venta de químicos hacia Carabobo. Actualmente tiene una medida judicial de casa por cárcel, la cual violó al momento de poner un pie fuera de su domicilio. Este post viene precisamente con otro, un hilo, y se desprende lo siguiente. Ahí no termina todo. Quien porta el top femenino y se tongonea al ritmo de Shakira es David Nava, el hermano de Daniel, es el administrador de las estaciones de gasolina en el estado de Carabobo. Esas que te desangran cobrándote en dólares y que son la caja chica de Rafael Lacaba, quien por cierto adeuda millones a PDVSA en combustible gracias a que su pan ha caído en desgracia a Tarek El Aysami, fue presidente de la petrolera. Aquí hay muchos detalles, muchos detalles y le invitamos a que den un paseo en la línea de tiempo, en el timeline de la cuenta de César Moya. Reconectamos con Miguel Velarde, analista político, economista, y dejábamos un nuevo interrogante en el corte anterior. Maduro, ¿tiene intenciones genuinas de rectificar? Maduro lo que está es colocándose más fuerte una careta, pretende engañar a la opinión pública, a la comunidad internacional y zafarse de sanciones. ¿Qué pasa allí en Venezuela? Miguel. La respuesta muy sincera es, en mi opinión, no. Bueno, si algún objetivo tiene, insisto, Maduro y el sector que apoya a Maduro dentro del chavismo, dentro del poder en el régimen venezolano, es en primer lugar, sin duda, tener todavía más poder y más control y aislar o acabar, básicamente, con los otros sectores y grupos de poder que todavía existen también en el régimen venezolano y que se reparten en ese poder. Y quizá existe incluso, José, un segundo objetivo, y esto va a depender mucho más de cómo la comunidad internacional vea lo que está pasando, que era tu primera pregunta, y es tratar también de engañar a la comunidad internacional, de lavarse la cara y de hacer creer todo en el marco de, no olvidemos, todavía un proceso de negociación muy alicaído, pero existente aún entre la oposición y el chavismo, con sede y acompañamiento de México, Colombia, etcétera, y también en el marco de unas próximas elecciones que tendrían que darse el próximo año, elecciones presidenciales, donde el chavismo obviamente va a buscar un escenario favorable a ellos, pero de una u otra manera diferente a lo que ocurrió en 2018, que fue absolutamente ilegítimo. Ahora le están buscando dar también un manto de legitimidad y para llegar a eso, seguramente también buscan a través de estas acciones mostrar algún cambio, algún síntoma de mayor transparencia que, de nuevo me insisto, todo parece indicar que es una vez más parte de un montaje y no la realidad. Sí, Miguel, y yo reitero en esta petición que te hago para entender tu perspectiva, porque la semana pasada, si mal no recuerdo, vimos a Nicolás Maduro aupando el arribo de la inversión, que quería reunirse con inversionistas para que realizaran y compraran, adquirieran, invirtieran en Venezuela porque iban a aumentar la producción nacional, iban a generar confianza. Primero, estaban reconociendo la falta y ausencia de confianza en los mercados venezolanos, pero ¿quién puede creerle a esta gente que lo que ha hecho es invadir propiedad privada, apoderarse de la propiedad privada, expulsar a los inversionistas, incluso los propios inversionistas domésticos venezolanos? Tú como economista, por ejemplo, ¿qué me puedes decir con respecto a una posible recuperación de confianza si sigue estando Nicolás Maduro y en Miraflores? Es absolutamente inviable, pero además esto también es parte de otro proceso, en este caso con un análisis más económico de la situación, de otro show, otro montaje que no duró mucho, que era el que ustedes deben recordar bien, el titulado Venezuela se arregló. Que tenía que ver principalmente con el tema económico, desde hace varios meses había una campaña montada para hacer creer, tanto internamente pero también a nivel internacional, que la situación económica en Venezuela después de muchos años y de una hiperinflación gigante e histórica, se estaba empezando a arreglar, había una dolarización de facto, incluso los ingresos y los salarios estaban empezando a mejorar, pero en las últimas semanas hemos visto que esa burbuja también reventó y que, como advertíamos muchos, no era una realidad sostenible, porque respondiendo muy concretamente a tu pregunta, porque no hay manera de que se genere mayor confianza, no hay manera de que la economía venezolana se arregle, si no hay primero un cambio político que genere esa confianza, pero que además no solamente genere una confianza en principio, sino también que permita un cambio estructural del modelo económico que ha destruido la economía venezolana, que es el modelo socialista del siglo XXI. Sí, y el sostenimiento de esta ideología, esta ideología político-económica, socialismo del siglo XXI, que más bien arroja a la población de la que se apodera este parásito de la ruina, más bien los lleva hacia una falta de equidad en la distribución de los recursos, pero esto cada vez más se propaga en el continente, captura la atención de un público joven, pero lo hemos venido hablando, socialismo sin plata no dura, es como un matrimonio sin dinero, amor con hambre no dura, esto parece ser el binomio que existe allí también en el socialismo, porque se acaba el dinero y pareciera que eso es lo que reclama Nicolás Maduro y más bien está buscando más plata, porque no hay de dónde raspar la olla. Porque además no podemos olvidar cómo nace este proceso en la región que ha sido a principios de este siglo, no solamente en Venezuela con la llegada de Chávez al poder, sino también en un Brasil con Lula en el poder, una Argentina con Néstor Kirchner en el poder, un Ecuador con Rafael Correa en el poder, Bolivia con Edo Morales en el poder, fue esa primera ola, ese primer impulso del socialismo del siglo XXI, que usando tus palabras, era un socialismo, era un populismo con plata, y un socialismo populista con plata es fácil de sostener porque lo que hace es repartir y malgastar ese dinero. El problema es que cuando eso se termina, porque tarde o temprano el dinero se termina, a pesar de que han sido recursos históricamente altos para nuestros países, igual se terminó cuando se hizo un mal uso, un mal manejo y una mala administración de esos recursos, nuestros países, la realidad llega a ser no tan mala como era antes, sino incluso mucho peor, y Venezuela es el ejemplo icónico de eso. No solo Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador, por donde se mire en la región, lamentablemente vemos con algunas pequeñas excepciones como quizás Paraguay y Uruguay, pero el resto de los países solo son ejemplo de una gran oportunidad desperdiciada en los primeros 20 años de este siglo. Y lamentablemente, muy lamentablemente, en varios casos, Venezuela entre ellos, el régimen político es el mismo que perdió esa oportunidad, con lo cual no solamente no hay esperanza de empezar a construir, aunque sea de cero, pero empezar a construir un desarrollo sostenible en los países, sino que lo que nos tememos es que mientras esto siga así a nivel político, a nivel económico, la destrucción solamente va a ser más profunda, porque si hay algo que hemos aprendido en materia económica en nuestros países, es que siempre se puede estar peor y las crisis lamentablemente no tienen fondo. Miguel, tenemos que hacer una pausa. Te pido, por favor, que nos aguardes tan solo unos instantes para continuar con esta entrevista que seguimos por la vía digital junto con Miguel Velarde. Él es economista, analista político, amigo de esta casa. Ya venimos con más. En la ceiba gana, en la ceiba ahorra, en la ceiba al derecho, ¡ay, señor! ¡Halla es la cosa! En la ceiba al derecho, consigues lo que tú quieras, el servicio es de primera, eso te lo digo yo. Te sientes en Venezuela, gente profesional, aquí te van a ayudar. Te formo la gozalera. En la ceiba gana, en la ceiba ahorra, en la ceiba al derecho, ¡ajá! ¡Halla es la cosa! Todos quieren ir a la ceiba, con esa atención especial, la gente va a disfrutar, porque consigue de todo. Te invito para que vengas, yo sé que te va a gustar, le das cariño a tu carro y a ti un ahorro familiar. En la ceiba gana, en la ceiba ahorra, en la ceiba al derecho, ¡ay, a la cosa!